Chicos, lo último que me esperaba hoy es escuchar a Ñusta Pikuasi, la cantante ecuatoriana que está trending ahora mismo, cantando como Shakira. Entonces, como ya sé que muchos de vosotros amáis Shakira y he reaccionado muchísimo a ella porque os gusta mucho, he querido reaccionar a este pequeño vídeo también de Ñusta Pikuasi cantando como Shakira. Así que por favor, quédate hasta el final, que me quedaba anonadado, que he querido no escucharlo, aguantarme para reaccionarlo con vosotros, así que ahora vamos con ello. Y me dejas al final en un comentario qué te ha parecido. Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal y activa la notificación y la campanita, que ya sabes que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales, reacciono bastante a Shakira y a Ñusta Pikuasi ahora mismo y a otros cantantes que creo que te pueden interesar, así que para no perder los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal y activa la notificación y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, tengo muchísimas ganas que ganas. Está aquí, está aquí. A ver, vamos a ver. Te reto a cantar como Shakira. Vamos a verlo. Te reto a cantar como Shakira. Voy a hacer mi humilde intento de cantar como Shakira. Y ya sé que no me va a salir igual porque Shakira es única, pero vamos a intentarlo. Bueno, me encanta primero la naturalidad de Ñusta, ¿no? Es como... y la humildad de... Bueno, sé que no me va a salir igual, pero vamos a intentarlo. Y sobre todo me está encantando esta serie de vídeos cortos que está haciendo Ñusta Pikuasi. Me parece que le están dando a conocer muy bien y además se le ve de manera natural y fácil, ¿no? Le podemos disfrutar fácil. Y esto me encanta, ¿no? Es como momento de probar, de ensayo. Engolando un poquito la voz como Shakira. Vamos allá. A ver, no te he dicho. Primero vamos a ir parándolo poco a poco y luego lo vemos de golpe, ¿vale? Todo seguido, que ya sé que os gusta verlo de golpe. Seguido. Vale, ya ves que está intentando hacer esa voz tan particular de Shakira, ¿no? Un poquito nasal y un poquito engolada. Un poquito así. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Lo está intentando, ¿eh? Y lo está haciendo bastante bien. Hay unas cosas que lo hace bastante bien. Hay otras que, por ejemplo, la colocación del sonido, ella vocalmente tiene como más desarrollo en ese sentido, ¿no? O sea, que, quiero decir, que hace como más operístico, whatever, whatever, eso no hace Shakira. Shakira hace, whatever, whatever, como más directo, como más plano el sonido. En cambio, en Yusta, ya te digo, hace como más arriba el paladar blando, ¿no? Que se dice más hueco en la boca. Lo que me encanta es el engole, ¿eh? El engole de la voz. Es que yo no sé imitar bien el engole, pero es una cosa así como... Shakira, Shakira... Ya sabes, ¿no? Que lo hacía sobre todo... Bueno, diría que hace tiempo, pero ahora también lo hace. Es una particularidad que tiene Shakira que no lo hace ni mejor ni peor. Lo hace Shakira. Y es más, últimamente, en el último disco, yo he descubierto que lo hace porque quiere. Ella puede cantar, Shakira puede cantar perfectamente de diferentes maneras y hace lo del... Whatever, whatever... Que se está imitando ella porque le da la gana, porque quiere. Mira, eso le ha salido muy bien eso. Quiero, quiero vivir la vida. Y luego, contigo, mi vida. Eso le ha salido muy bien también. Lo de soltar la última nota, ¿no? Contigo, mi vida. Así como dejarla... Tirarla. Quiero, quiero... El pequeño gallo ese también muy bien. Ah, también pensad, chicos, que está hablando... Ah, no, no. Sí, ella es ecuatoriana. Pensaba que era de otro lado. Es verdad que es ecuatoriana. Es que no le estaba saliendo bien el español ahora mismo. No, no. Es ecuatoriana. No tiene... Pensaba que le estaba saliendo el español un poco raro. Pero no, no, no. Está... Está bien. Ah, eso me ha gustado mucho. Porque enlaza muy bien Shakira. Su voz mixta. Quiero... Tirira... 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 O lo que sea. Enlaza muy bien con su falsete. Con su voz de cabeza. Y ahora mismo Justa lo ha hecho así. Si quieres retroceder en el vídeo o ahora lo vemos entero, ¿eh? Bueno, bueno. Ella dice, ella misma dice, bueno, así salió. No, además le ha... O sea, le miro por ahí porque se estaba tronando, ¿eh? Ahora mismo. Que ella misma se ha dado cuenta... O sea, se le ha terminado la canción al final y lo ha hecho a capela, ¿no? Me gusta, me gusta su naturalidad. Bueno, si os parece, vamos a verlo un poco más seguido. Voy a parar, pero menos, ¿eh? Te reto a cantar como Shakira. Voy a ser mi humilde... Muy atrevida ella. ...y a cantar como Shakira. Y ya sé que no me va a salir igual porque Shakira es única. Me encanta. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar. Momento calentamiento y prueba, como te he dicho antes. Así como muy gracioso. ¡Guau! ¡Guau! Hay comentarios de gente diciendo, Tú cantas mejor que Shakira. En fin. Ya le vemos desde el principio que está tratando ahí de nasalizar y engolar, como te he dicho, ¿no? Ella le sale mejor incluso que a mí, ¿eh? Pero ya sabes, así. Está muy bien, está muy bien. Me gusta más la parte que ha hecho esta en inglés que luego en castellano, no sé. No sé. Eso, lo que te decía antes, la unión entre la voz mixta y la voz de cabeza lo hace muy bien, ¿eh? El agudo ese lo ejecuta muy bien. Este que te decía. Quiero, quiero vivir. Ahí da la sensación como que no está pronunciando bien, ¿no? Lo que me queda de vida. Se le ha ido un poco, yo creo. Quiero vivir contigo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto último que lo ha hecho también como de cabeza. ¡Nanananana junto a ti! Esto que no me está saliendo ahora mismo, pero ya lo has visto, ¿no? Esto último. Esto. Me ha gustado, me ha gustado como hace algo así, algo así, ¿no? Con ese efecto tan de Shakira. Junto a mí. Junto a mí. Con voz de cabeza 100% eso. Bueno, este ha sido el regalito que nos ha hecho Ñusta Picoasi, así imitando un poquito a Shakira. La verdad es que Ñusta tiene muy buena voz. Y la verdad es que Shakira es muy complicado de imitar. Ya lo vimos con Andrea Correa, una imitadora muy buena, que incluso a ella le estaba costando imitar bien a Shakira. Pero bueno, ¿qué te ha parecido a ti? Por favor, déjame en un comentario qué te ha parecido esta imitación de Ñusta Picoasi a Shakira. Déjamelo todo en un comentario. Y como te digo, por favor, si no lo estás todavía, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales como este y no quiero que te pierdas los próximos. Así que para ello, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. También comentarte que me estás ayudando mucho si además de suscribirte me dejas un buen like en el vídeo, si me dejas un comentario con tus impresiones y sobre todo si compartes el vídeo. Si sabes de alguna persona de tu entorno que le pueda gustar este vídeo. A ver, mira, puede ser porque le guste la voz de Ñusta Picoasi, puede ser porque le guste Shakira y le gusten sus imitaciones. Puede ser que no conozcas a ninguna de las dos o sobre todo a Ñusta y creas que a alguna persona de tu entorno le puede gustar una voz como Ñusta imitando a Shakira. O también puede ser porque a esa persona le gusten este tipo de reacciones musicales así hablando un poco técnicamente. Bueno, si sabes de alguna persona de tu entorno que le pueda interesar el vídeo, que mejor que compartir el vídeo, ¿no? Dale al botón de compartir por aquí abajo, copia el enlace del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook, por email, por donde te comuniques con esa persona. Y así me ayudas mucho a dos cosas. La primera es cumplir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música, porque la música es alegría, es felicidad. Y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente, le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos. Así que, porfa, comparte el vídeo con esa persona que tienes en mente. Y sobre todo me ayudas muchísimo si compartes el vídeo a que mi canal Jualo Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios. Que como ya sabes, reacciono mucho a Shakira, reacciono mucho a Junstap y Quasi y a cantantes parecidos que nos pueden inspirar y gustar mucho. Así que, por favor, comparte el vídeo, suscríbete al canal. Ha sido un placer estar contigo hasta aquí, que llegue hasta el final del vídeo, acompañarme hasta aquí. Ha sido un placer acompañarte yo también. Y, por último, si tienes sugerencias de otras canciones que creas que me pueden parecer interesantes para yo poder hacer futuras reacciones, bueno, pues soy todo oídos o soy todo ojos, que me serviréis mucho de inspiración. Te espero en tu comentario. Déjame un comentario con tu sugerencia. Espero que te haya gustado el vídeo. Espero que tengas un gran día. Te envío un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo. Chao.